Hola familia, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube. Yo soy Daniel Colino de Cocinas de JR y por cierto, si quieres saber más acerca de nosotros, aquí te dejo nuestras redes sociales. Y hoy te traigo una cocina que seguramente reconocerás por su forma. Es una cocina muy alargada, son 8 metros de largo, con una anchura de unos 2 metros o así. ¿Cómo amoblar una distancia tan grande y que todo tenga sentido? Creo que si quieres saberlo, no puedes perderte este vídeo. Quería empezar enseñándoos en esta cocina la zona de office, la zona de comedor. Una mesa de 1,10 metros con 4 sillas son las que harán que toda tu familia coma alrededor. Y aquí, ¿cuánto hemos dejado de paso? Os quiero recordar, esta cocina mide 2 metros de ancho, prácticamente toco yo de un lado al otro. Y como digo en casi todos nuestros vídeos, lo mínimo que tienes que intentar respetar son 90 centímetros. Por lo tanto, nos ha quedado una barra de 1,10 metro, perfecta para poder desayunar o tomarte una copita de vino mientras se termina la cena. Y ahora quiero enseñaros todo este lineal de muebles plegables. Y quiero empezar por el más importante, el de la campana. Aquí, con apertura plegable, vemos una campana en 90 centímetros con un huequecito de 15. Si quieres ver este mismo mueble, pero con apertura lateral, te dejo aquí arriba el enlace. 90 centímetros para nuestra Boxing Plus de Helica y 15 para un departamento para los pequeños botes. Todo lo demás depende de ti, cómo quieres organizarlo. Y ahora te voy a enseñar el resto, porque fíjate qué comodidad. En tu cocina poder coger 4 muebles de 1 metro cada mueble, levantarlos 1 metro, 1,5, 1,5 y 1 metro. Poderlos levantar, transitar por la cocina sin miedo a tener que pegarte en ellos. Muy cómodos. Yo los he abierto al tope, pero también tiene un sistema de freno con pausa. Puedes dejarlos aquí y cuando quieras cerrarlos por el tirador interior podrás cerrarlos sin mancharlos. Que hablando de la limpieza, quiero enseñarte algo muy importante. La mayoría de nuestras cocinas las verás que van cerradas al techo. ¿Cómo hacemos ese cierre? Nosotros lo hacemos con pladur, nos gusta más, queda más hermético, queda bien cerrado. Lo pintamos de blanco y queda completamente fundido con el techo de tu cocina. ¿Qué encimera elegir para este proyecto? Buscábamos una encimera blanca y muy resistente. Por eso nos quedamos con este Decton Zenith porque soporta todos los cortes sobre la encimera y además resistes y colocas tu olla caliente en ella, nunca tendrás ningún problema. Y quería enseñarte los dos bajo placas de 90 centímetros. Primera zona, mira, también puedes aprovechar para colocar aquí todos tus trapos de cocina y también los manteles de la mesa. Al lado un cubertero en 90 centímetros con accesorio, cuchillero y bandejas para colocar todos tus pequeños artículos de cocina. En la zona media tendrás espacio para fuentes y platos y en la parte inferior te presento nuestro panero y además también te enseño cómo de organizaditas pueden quedar tus ollas y tus cazuelas. Todo esto justo en el punto donde cocinas será muy cómodo para ti. No me cansaré de decirlo, si vas a instalar una cocina en color madera te voy a dar un consejo. La veta de la puerta debería de continuar de un mueble al otro. Esto hará que tu cocina tenga un mayor realismo. Y ahora quiero enseñarte algo. Como somos fan de la simetría, 90-90 para las gavetas, 60-60 y 60. ¿Qué tenemos en estos tres muebles? Fíjate, hemos instalado en este caso dos muebles bajo fregadero. Uno con la basura que nos queda al lado. Así será mucho más sencillo tirar nuestros desperdicios que cuando lo tenemos justo en el debajo del fregadero. Y además llevan dos pequeños cajones superiores para todo tu set de limpieza y esas cocinas chiquitinas que ocuparían demasiado espacio en la parte inferior. Así que si en tu cocina tienes distancia suficiente, te recomiendo dos muebles bajo fregadero. Y a continuación, ¿qué podía estar aquí en el 60-60-60? Seguro que ya lo sabías. Nuestro lavavajillas que lo hemos integrado para que desaparezca completamente. Y un extra en tu encimera. Siempre, siempre, siempre será la iluminación LED. En este caso tenemos tres barras de LED y se encienden y se apagan con este interruptor táctil. ¿Quieres estar al tanto de todos nuestros vídeos? Pincha en nuestro icono y te suscribirás. Si le das a la campanilla te llegará siempre un aviso cuando subamos nuevo contenido. ¿Qué tenemos en estas tres torres? La primera torre, un frigorífico combi en dos metros de altura de Whirlpool. Fantástico para tener todos tus productos fríos bien colocados. Al lado, elegimos un horno en 45 y el microondas porque queríamos aprovechar la parte inferior. Así no nos quedaba tan alto el microondas. Siempre lo digo en los vídeos. Siempre que puedas, coloca un cajón para llegar mucho más fácil a todos tus artículos de despensa. ¿Y qué tenemos al lado? Parece un mueble normal, ¿verdad? Pues no, porque en construcción aquí había una columna. Si te fijas, no tiene el fondo natural. Le hicimos un fondo más corto y así conseguimos sacar un mueble extra en tu cocina. Parece que habíamos visto todos los muebles de la cocina. Pues no, ¿verdad? Nos queda un último escobero que también en construcción había una columna. Pero fíjate qué bien aprovechado para todos los productos de limpieza. Oye, me ha encantado presentarte esta cocina. Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!